bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos aterradores vídeos de terror real que te van a dejar sin aliento comenzamos una familia mientras se encuentra en su auto hacen una grabación a sus niños lo que se registra arriba de ellos es simplemente aterrador vamos a ver en contra unos jóvenes al ver una película de terror en la noche algo impactante les sucede vamos a verlo en el de los ando yamon si no hay no son de la moneda yamon las que no ¡Suscríbete al canal! Un hombre cansado de los eventos paranormales que ocurren en su casa decide grabarlos. Vamos a ver lo que registro. ¡Suscríbete al canal! 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 Stop! ¡Suscríbete al canal! Un hombre documenta con su celular un fenómeno simplemente aterrador. Vamos a verlo. Un saludo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.